...comisión que se realizará con carácter ordinario el jueves 2 de marzo del 2023, ahora 15.40 en el edificio de la Asamblea Legislativa Departamental y de manera virtual viene a servir en marco de la resolución número 10, que es el grado 2021, de fecha 25 de junio, la gestión 2021 con el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia, 2. Lectura de correspondencia, 3. Informe de comisión, proyecto de ley departamental que regula la suplencia gubernamental, la suplencia temporal y la institución definitiva de la gobernadora o gobernador del departamento de Santa Cruz, 4. Asuntos varios. Háganse conocer a la asambleísta departamental Gabriela Justiñano Zavala, vocal de la comisión de los asambleístas adquiridos. Aguantemente, Magdalena Pedraza, secretaria de ingeniero Carlos Marcelo López de Inrevera, presidente de la Comisión de Constitución y Gobierno. Aguantito, se ha dado lectura a la convocatoria, asambleísta secretaria, proceda con el primer punto del orden del día. Comisión de la 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 Comisión,